Hola, hola mi gente bonita, hermosa, preciosa, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy, muy bien hoy en este día porque hoy les traigo algo especial una vez más algo como lo que es el Whopper Plopper unos arreglitos muy, muy buenos para este tiempo de junio que ya se acerca, esto es especial y les voy a decir por qué no se me vayan, quédense aquí con nosotros El Whopper Plopper es uno de los señuelos más, pero más, más buenos en lo que es la historia del fishing la pesca ha llegado a otro nivel con este tipo de señuelos y la razón por la que es, es porque este señuelo es para tap water este señuelo nada por encima del agua y hace un ruido pero perfecto que la lobina no se puede resistir y tiene que ir por esta presa y agarrarla y es cuando nosotros sacamos ese animal tan precioso del agua este tipo de señuelo tiene unos ergonómicos muy, muy bien hechos porque si se fijan, miren eso, esta colita cada vez que da vuelta produce un tipo de sonido en el agua que hace que atraiga a la lobina ¿verdad? y la lobina realmente no se puede resistir a esto estos dos, estos dos treble hooks que tiene aquí abajo son especiales y son muy fuertes para poder detener lo que es la lobina y por verlas extraer del agua, ¿verdad? el Whopper Plopper lo han tratado de copiar otras compañías y les ha dado buenos resultados pero no tan excelentes la calidad de lo que es el verdadero Whopper Plopper no se puede comparar, este señuelo es incomparable y es perfecto tengo de diferentes tipos, tengo este de aquí este que estaba gordito si lo pueden ver tengo este un poquito más delgadito pero también igual miren, la colita, ¿verdad? la vuelta, tengo este otro que es un color más natural miren nomás, un colorcito más natural miren, igual con su colita para que haya de vuelta pero, pero Walmart no se quiso quedar atrás y ellos con su propia marca de lo que es el Ozark Trail quisieron sacar y quisieron hacer su propio Whopper Plopper los he usado, los he utilizado muy bien y dan buenos resultados el problema con estos de aquí de la Walmart es que la varilla que va metida aquí en esto de aquí así no es tan fuerte como lo que es en el Whopper Plopper original así que se dobla, se vence para un lado, para el otro y ya no da vuelta esto de aquí así y empiezas a tener muchos problemas con ella pero, para sacar por decir unas 4 lobinas 3, 4 lobinas más o menos te va a funcionar después de eso, ya esto ya no va a servir lo que sí es que la Walmart se encargó de hacer diferentes tipos y diferentes colores y todos funcionan todos funcionan por supuesto que funcionan pero, no son tan fuertes y no son tan efectivos como lo es el verdadero Whopper Plopper el único detalle con estos de aquí es que son mucho más caros uno de estos te puede costar hasta 16, 17 dólares uno de estos uno de estos te cuesta como 5 como 5 dólares 4 o 5 dólares pero, para mí, yo prefiero gastar un poquito más y agarrar estos porque estos si son los no nomás porque son los originales sino por la calidad de la forma y la manera en la que están hechos estos son unos señuelos excelentes excelentes, muy buenos y yo los recomiendo yo los recomiendo he sacado una infinidad de peces con esto funcionan muy bien nunca he tenido ningún tipo de problemas he sacado lovinas grandes con esto a criterio propio señores Walmart los tiene Walmart los vende pero, realmente no los recomiendo mucho por esa sencilla razón de que vas a perderte de muchas de muchos peces al usar esto porque ya sea que se vencen se quiebran, se revientan los señuelos los señuelos estos que tiene aquí no son de muy buena calidad no son muy buenos se vencen verdad así que como digo a criterio propio cada quien sabe si lo quieren usar verdad está bien yo por mi ver yo no lo recomiendo yo recomiendo mejor gastar un poquito más de dinero y poder conseguir exactamente lo que es el Wap Plop aquí les voy a poner unas imágenes para que sepan más o menos cómo funciona esto El Wap Plop Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los videos anteriores a mi me gusta usar de 7 pies un carrete que sea de perdido para de 10 a 18 más o menos y el sedal que sea de 10 a 18 libros más o menos. Eso es lo que uso yo. Yo uso uno de 10 y me da muy buenos resultados. Como les dije antes señores no se me pierdan mucho con estos señuelos. Son perfectos y es algo que a lo mejor deberías de cargar en tus cajitas cuando vas a pescar porque estos señuelos realmente realmente en este tiempo de junio para el finales de mayo a principios de junio estos señuelos aquí son especiales son especiales para este tiempo así que no te pierdas de todas esas de todas esas mordidas de todas esas lovinas y llévatelos úsalos ponlos en práctica y verás los buenos resultados que te van a dar estos animalitos. Así señores que Dios me los bendiga que me los cuiden mucho donde quiera que anden y como les he dicho antes que todas sus pescas sean muy muy abundantes que siempre tengan muchos peces y recuerden que sus hijos nazcan encuerados y sin dientes y nos vemos en la próxima. No se les olvide. Quédense su guapo plapo. Lo van a necesitar. Lo van a necesitar.